¡Suscríbete! ¡Esto ya lo usaron ya! ¡Oiga! ¡Este! ¡Mate! El pata encontró un cofre ¡Oiga! ¡Va! ¡Voy a matar a alguien ahorita! A ver... Yo te sigo para ayudarte Yo va a ser un compañero ¡Eh! ¡No! ¡Mentira! ¡Este! ¡Verdad! ¡Este! ¡Voy a comer que un spade! ¡No! Y no! ¡Tú! ¡Este! ¡Ay! ¡Y de ahí! ¡No! ¡Esta! ¡Vamos! ¡Vamos!